¿Qué cuenta Por si se va la luz? Pues Por si se va la luz cuenta la historia de siete personajes, principalmente de dos de ellos. Son dos jóvenes, treinta añeros, una pareja, en un momento difícil de su relación y de su vida, que escapan del medio que los rodea y de la sociedad que los asfixia y que ya poco les aporta, porque se ha desmoronado por completo, no en la sociedad que conocemos, sino una exageración de los males de la sociedad que conocemos. Y con los ojos cerrados, porque no saben a dónde van, deciden unir a un pueblo semiabandonado y volver un poco a los orígenes, a sobrevivir de los elementos básicos de la Tierra y de las personas. ¿Por qué crees que nos gustará? Pues... un poco por lo mismo que a mí me ha gustado escribirlo, quizás, ¿no? O sea, yo... mi gran reto ha sido, sobre todo, meterme en el vellejo de esas siete personas, hace una mini sociedad donde todo se relaciona de una forma muy radical, ¿no? Una dependencia absoluta de los unos y de los otros. Y yo he intentado bucear en ellos muy a flor de piel y buscar todas las luces y las sombras que tenemos todos dentro. Y para mí ha sido muy estimulante estar en la cabeza y en el estómago de esos siete personajes. Y lo he vivido muy intensamente y me gustaría que la gente lo viviera en una forma parecida, al menos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.